Buenos días, vamos a bajar a Mesitas a almorzar, vamos a mirar a ver como sale todo aquí bajando, son más o menos 50 kilómetros que hay de aquí al sitio, a Mesitas, vamos a pasar ahorita por el salto del Tequendama, entonces espero nos puedan acompañar y vamos a mostrar un restaurante que me parece delicioso almorzar ahí y de ahí para acá terminamos prácticamente llegando aquí otra vez a Bogotá y acompáñenos. Bueno, vamos a mirar a ver cómo está el tema para bajar a Mesitas, esperemos que es lo mejor, que no llueva, así como pueden ver, está totalmente oscuro, pero la idea es ir almorzando el sitio allá, allá me parece ser, espero les guste el lugar para que puedan ir en un sitio al pasar aquí. Bueno muchachos, llegamos al salto del Tequendama, como pueden ver, es un lugar bastante místico, un frío horrible, 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 en el jardillo, bastante bien que retomar agua, guapanela, guapanela con piel, un lugar muy bonito, bastante turístico, pueden ver la cantidad guía de carros, que hay motos. guapanela, 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 gu Y ahí está Este lugar tan Misterioso Listo Los que venían como locos Hasta ahí llegaron Ya andan en cura Nosotros vamos a meternos por este lado Vamos a buscar de una vez el almuerzo Con las 12 y 10 Necesitas un lugar Diferente Pacano Calientico Donde viene totalmente Uno a desestresar Que nuestro querido Bogotá Ah, están como presentando Ah, SOS Ah, ok Tenemos que venir ahorita ahí SOS Bueno, creo que ya vamos a llegar al lugar donde Donde es delicioso almorzar Sí señor Llegamos Este es el sitio Ahí como lo ven Es bueno Es muy bacano Sí, es económico A 9.999 pesos Bueno muchachos Ya acabamos de almorzar Súper delicioso Súper barato Mira, 9.000 pesos Lo atienden a uno súper bien Obviamente Tratan de sacarlo No rápido Porque pues imagínate Hacen varios los comensales Y hay poquito A poquito espacio Entonces finalizamos Súper rápido Es Es muy bacano O sea Es delicioso Mira, mira el clima Cómo está Hermoso acá Pero mira para Bogotá Cómo está Bogotá Literalmente oscuro Mientras que por allá Sí se ve Muy bonito Bueno Hay que tener Hay que tener en cuenta De que Aquí cerquita También está La mesa La mesa Cundinamarca La verdad No sé decirle Cuántos kilómetros Puede estar Pero sí se El lugar para llegar Allá Es muy bonito O sea Es así como Una destapada Pues obviamente Tiene Estapa inventada Pero La naturaleza Todo se ve Es súper genial Es más Vamos a pasar Vamos a ir a la vía Donde conduce Para la mesa Esa que están viendo Allá al fondo Allá ahí Y a la mesa Y pues Acá si quiere o no Devolverse Encontraría la vía Pero a Bogotá Como dije Es un lugar Bastante Bonito Pero mira Allá al fondo Como se ve Bacán Más hoteles Y ahí está El lugar tan Espectacular Y ahí está Buenas tardes Buenas tardes Y bueno, aquí les cuento Está esta hermosa casada Es bellísima Donde la pueden apreciar que es bastante, bastante bonita Bonita o bonita? Buenas tardes Gente tomándose fotos En este hermoso lugar Bueno muchachos Como pueden darte de cuenta Ya gracias a Dios llegamos a Bogotá Fue un viaje muy bonito, muy especial Todo fue muy bajado El clima acá en Bogotá Pues Está oscurito Pero gracias a Dios no he podido Entonces eso fue algo Muy, muy bueno para llegar Que no haya tenido que ver Entonces esto es incarmeable Ustedes mismos saben que El tema de bajar Y ponerse incarmeable Manejarlo bien Es algo que es bastante, bastante humano Les quería solamente mostrar Un poco de nuestro bello en Colombia Para que se estante de ellos Para que se estante Y van a venir a un futuro acá En nuestro querido Colombia Espero Que les haya gustado el video No olviden darle like Compartirlo Suscribirse Y ya queremos Que las cosas Y las quiero también Que hoy Que todas les estoy mostrando Este tipo de De contenido Que les guste Que lo quieren En otro lado Pues me van pensando A ver donde más Me van a ir En los comentarios Donde les gustaría Si será que se ve En mi videito En el plan de Que es el lugar Para alcanzar Y bueno Bye bye